Hay una palabra que el Señor ha establecido en mi corazón para este inicio del año 2019 para tu vida. La palabra es la siguiente, las tinieblas se disiparán. La Biblia dice la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y esta palabra llama poderosamente mi atención porque muchos hombres y muchas mujeres que en este momento me están mirando durante todo el año 2018 estuvieron viviendo momentos de oscuridad, momentos de luchas, momentos de guerra, momentos de batallas, momentos de dificultades. Y fueron periodos difíciles, periodos de oscuridad en donde probablemente tus expectativas para este año a causa de lo que has estado viviendo no sean muy halagüeñas. Sin embargo, tienes que entender que todo buen día comienza con un periodo de oscuridad. El día no comienza a las 7 o a las 8 de la mañana cuando está la luz del sol. El día comienza a las 12 de la medianoche cuando todo aparentemente se ve oscuro. Hoy el Señor me envía a decirte toda tiniebla, toda penumbre, toda incertidumbre que ha estado operando durante todo este año para inicio del año 2019 será disipado por la manifestación de la gloria del Señor. La senda del justo es como la luz de la aurora, la luz del sol. Nadie la puede apagar, nadie la puede detener. A veces nosotros nos circunscribimos a lo que vemos físicamente, pero por encima de las tinieblas, por encima de las mismas nubes, el sol siempre sigue saliendo. Y el Señor te dice en este momento, viene un tiempo de manifestación, viene un tiempo de gloria. El número 9 representa nacimiento, representa tiempo de embarazo, representa tiempo y cambio de ciclo. Y es precisamente lo que el Señor trae para tu vida. Así Dios te dice en este momento, toma ánimo porque hay un cambio de estación, hay un nacimiento que se está generando. En este 2018 se concibió, pero en el año 2019 va a salir a luz y el Señor te dice lo que viene es mayor que lo que tienes. La misma Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que el Señor te dice en este momento, ensancha el sitio de tu cabaña, prepárate para lo bueno que viene, porque ciertamente en el mundo espiritual pensamientos de bien tiene Dios para tu vida. Vengo a hablar con el corazón de alguien que se ha sentido desanimado, alguien que la incertidumbre, el llanto, el dolor lo ha visitado y no tienes grandes expectativas para este próximo año. Dios te va a sorprender, hay una sorpresa que pronto está, se va a manifestar sobre tu vida y no hay tinieblas, no hay penumbra, no hay oscuridad que la pueda detener. Hoy el Espíritu de Dios te dice prepárate para lo que viene, viene un año de expansión. El número 9 también representa los tones del Espíritu, un tiempo en donde los tones que Dios ha establecido en tu corazón se van a manifestar. Esas personas que están pidiéndole a Dios operar en milagros sobrenaturales, operar en el don de ciencia, operar en algo que necesitan ver de parte de Dios sobre su vida, es el momento y es el año en donde Dios te dice muy pronto lo vas a ver manifestado. La gloria postrera que Dios trae para tu vida será mayor que la primera. Quédate con esta palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. La perfección de Dios, la gloria de Dios, muy pronto se va a ser evidente sobre tu vida.